Buenas noches, ya conoce lo que es tendencia en Boyacá, le invito a ver nuestro trending topic de esta jornada. Sin gas vehicular se encuentra en Bogotá, Cundinamarca y Boyacá debido a la emergencia que se registró en el municipio de Paez, donde un deslizamiento de tierra provocó la rotura de un tubo conductor. Falta es que la empresa TGI encargada del tubo de conducción de gas realice las reparaciones correspondientes y mientras tanto el Cuerpo de Bomberos de Campo Hermoso sigue en el sitio realizando todas las labores de prevención y seguridad mientras se realizan las labores de reparación. En Tunja la afectación se ha sentido considerablemente ya que muchos vehículos, especialmente de transporte público, funcionan a gas y han tenido que parar sus actividades al no encontrar el suministro del combustible. Para nosotros sí, porque nosotros dependemos y para nosotros hay mucha gente que depende del gas, que nuestro trabajo pues, concha, depende de la venta de gas. En principio nos habían dicho que para hoy en la tarde, pero hace un trate con unos muchachos de gas y verificaron que la válvula esté encerrada, que esté todo lo de seguridad normal, que esté bien todo lo de seguridad. El alcalde de esta localidad asegura que los funcionarios de TGI, empresa encargada de la reparación, ya iniciaron labores. Sin embargo, éstas se han dificultado debido a que la vía es angosta e impide el paso de la maquinaria. Es una vía terciaria, una vía realmente angosta y para el equipo que ellos necesitan, pues estamos haciendo unos requerimientos en este momento, están haciendo un traslado, la maquinaria que ellos disponen para hacer el arreglo. Se estima que a más tardar el sábado el servicio pueda ser reestablecido. Este viernes los paipanos tendrán la oportunidad de mostrarle al departamento su compromiso con el medio ambiente a través de la campaña Más Fibra, Menos Plástico, que consiste en entregar residuos plásticos para recibir un canasto de chin que permite eliminar el uso de la bolsa plástica, causante de un gran porcentaje de la contaminación a nivel mundial. Seguimos celebrando el año del agua y del ambiente que el ingeniero Carlos Andrés Amaya, nuestro gobernador, invita en este 2018 a todos los boyacenses para que nos demos cuenta de que somos parte de la solución. Precisamente por eso vamos a desarrollar nuestra próxima jornada de Más Fibra, Menos Plástico. Va a ser el próximo viernes 22 en el municipio de Paipa, mi hermosa Paipa, desde las 7 y media de la mañana en el Parque Jaime Rújo. En el marco del trueque de canastos se desarrollará un mercado campesino organizado por la Alcaldía de Paipa, donde serán comercializadas frutas, verduras, hortalizas e incluso habrá una muestra artesanal y una demostración en vivo de cestería. La agenda se complementará con la presentación del ballet piloto de Paipa y un espacio para la poesía. Recuerden que lo único que tienen que hacer es llevar goterias plásticas como estas, 40, y a cambio nosotros les vamos a dar un canasto de chino, un canasto que han hecho nuestras artesanas en el Valle de Tensa, que refleja un compromiso ambiental porque disminuimos el uso de la bolsa plástica. Así será el trueque. Quienes entreguen 60 bolsas plásticas recibirán un canasto, 70 tapas plásticas un canasto, 40 botellas PET pequeñas un canasto, 30 botellas PET grandes un canasto, 15 pilas alcalinas o de botón un canasto. Estos canastos fueron elaborados cuidadosamente por artesanas del Valle de Tensa. Luego de que en días pasados la Procuraduría General de la Nación abriera investigación disciplinaria y suspendiera provisionalmente a Ancízar Parra Ávila, alcalde de Moniquirá, y Germán Sánchez, alcalde de Toguí, por presunta participación en actividades lideradas por partidos políticos, se conoció que a través de un oficio la misma entidad revocó dicha medida. Para la fecha de la suspensión, el Ministerio Público decretó la práctica de diferentes pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de las conductas y señaló que la suspensión provisional era justificada, teniendo en cuenta que existen elementos de juicio que permiten acreditar la probable interferencia de los mandatarios en el trámite del proceso electoral. Esta polémica se desató luego de que a través de las redes sociales se divulgara un video en el que aparentemente estos dos alcaldes participaban del recibimiento del entonces candidato presidencial Iván Duque Márquez. A través de los oficios 1247 y 1244 del 21 de junio del presente año, la entidad decidió revocar la decisión de la suspensión. Gracias por estar en la sintonía de NST Noticias. Recuerde seguir la actualidad noticiosa a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba NST Noticias. De igual manera, nuestro fanpage de Facebook, NST Noticias. Dulces sueños. NST Noticias. NST Noticias.